Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing Bueno, esta del unboxing va a ser un poco al revés Porque vamos a empezar, tengo todo abierto porque ha costado mil años abrirlo O sea, está súper duro, las cajas están súper duras Había muchísimos cortes que hacer Entonces, he preferido abrir la caja, enseñaros lo que contiene dentro Después montar la caja y enseñaros la caja ya montada Entonces este unboxing es un poco al revés Pero bueno, da igual, simplemente es para enseñaros esta edición colegionista Que me ha sorprendido gratamente Que, vamos, o sea, ni me esperaba que fuera tan buena Estoy contentísimo Y como estáis viendo en el título, es la edición colegionista de Lords of Fallen Bueno, ya sabéis que salió el año pasado este juego Y lo he encontrado a mitad de precio de la edición colegionista Con lo que, bueno, lo he decidido comprar Y la verdad que estoy muy a gusto También la guía de este juego lo tendréis en el canal, ¿vale? Es un juego más o menos como Dark Souls Que tampoco no he jugado ni a los Dark Souls Ni he jugado a este, ni he visto vídeos Así que va a ser como una experiencia nueva para mí Que tengo que jugar a los Dark Souls, por cierto Que tengo pendiente y no tengo tiempo para jugarlos Y nada, ya lo siento por las pintas que tengo aquí Que no estoy ni peinado ni nada Vengo del gimnasio y no No estoy ni peinado ni nada Pero bueno, he dicho, voy a grabar el vídeo cuanto antes Porque si no luego me va a dar pereza y no voy a grabar Pues nada, vamos a empezar por lo gordo No, por lo gordo no, un poquito Vamos a dejarlo gordo para después Bueno, lo primero, esta cajita de aquí, ¿vale? Que viene dentro de la caja grande Y aquí trae lo que es el juego Fijaros, a ver He abierto esto porque cuesta un huevo abrirlo O sea, cuesta un huevo y medio Vale, ahí abrimos Y aquí traen las cositas, ¿vale? Que ahora iremos sacando Lo primero de todo es el juego Por cierto, que no ha abierto, ¿vale? He dejado ahí sin abrir Para que abramos aquí Entonces vamos a abrir A ver Los contenidos están sin abrir, ¿vale? Simplemente he abierto la caja A ver, ahí están Ahí, muy bien La verdad que espero que me guste este juego Espero que lo disfrute Estaba en duda, estaba esperando que bajase Y al final, bueno, yo creo que esta edición está todo guay Así que está guay Vale, pues aquí tenemos los Fallen Vale Voy a quitar los... ¡Oh! Que esto no había visto Coño, espera, aquí tenemos... ¡Ostras! Dos DLCs Vale, vale, quita, quita Que esto no había visto yo ¡Oh! Que es la banda sonora Mira, fijaros ¡Qué guay, tío! Estaba dentro del disco Vale La banda sonora Y el juego Que aquí traía un par de códigos, ¿vale? Y la banda sonora ahí traía Y pues bien O sea, joder Me lleva otra sorpresa Vale, después tenemos aquí Tenemos una bandera Pero con una tela especial, ¿vale? A ver, vamos a intentar sin romper sacarlo Que va a ser difícil Pero bueno Ahí Abrimos esto ¡Uop! Y... ¡Oh! La tela está súper bien, tío Parece ropa o no sé No sé, parece una... ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Vale No sé si estáis viendo algo Yo no veo nada en la pantalla A ver ¡Uh! Vale, pues... Aquí tenemos la... El mapa Vale, vamos a... Así, plegarlo No había abierto esto, ¿eh? A ver Vale Y por último aquí Que me va a costar sacar la de Dios también ¡Oh! Un momentito Que tengo códigos aquí Espera, vamos a sacar esto Hay que darle la vuelta ¡Venga, sal, hombre! ¡Ay! Es que está bien encajado Y es el libro de artes De... Lords of Fallen Lords of the Fallen Siempre me salto el D Ya veis aquí A ver si... Están guays Bueno, los enemigos Las armas Pues todo un poquito No sé Ya estáis viendo, ¿no? Está guay He estado echando un vistazo antes Y... Veis las armas y tal Está muy guay La verdad que me ha gustado el artbook Me ha gustado muchísimo Vale Aquí tenemos ya... Vale Ahí... Bueno, ahí están las cajas Que traen todo el recubierto De esta edición coleccionista Que luego veremos Y vamos al plato fuerte, ¿no? Que es lo que me ha sorprendido Ya sabéis que soy Gran fan de las figuras Así, pues Figuras coleccionables Y aquí viene la... La figura, chaval ¡Jo, jo! Fijaros, chaval O sea No sé qué... Qué sensación dará En casa de esto Es... Es bastante grande Pero es muy grande Ya estáis viendo el tamaño Es muy grande Ostras, es que... El detalle es impresionante Y no sé qué... Qué sensación darán en casa O sea, dará en vuestra casa Pero... Pesa alrededor de 5-8 kilos Seguro O sea... Pesa un huevo La cabeza yo cuando lo veía en vídeos Parecía que era plástico Pero es que... Está... Está dura, ¿eh? Pero fijaros el detalle O sea, el detalle es impresionante Ya veis, ¿no? O sea, está... Está muy bien hecho O sea, la verdad No tengo ni una... O sea, ni una queja sobre esto Me ha salido muy, muy, muy bien Y... Y nada Esta era una edición Que he pillado así O sea... Sin... No tenía previsto cogerlo Pero es que he visto ahí Un juego que... Que tenía ganas de jugar Y tenía una edición así Pues he dicho Venga, para adentro que se viene Y nada El siguiente mes tengo ya... Bueno, ya está pagado ya Otra edición colegionista Que... Que bueno, ya traeré el siguiente mes Jeje Y a ver si os gusta No sé si os gusta Pues... Si podéis dar a like favorito también Para saber si os gusta el juego La figura La edición Colegionista Y nada Lo que vamos a hacer es Ahora voy a empaquetar todo ¿Vale? Voy a meter todo dentro de... De lo que es la caja Para que veáis como... Como es la caja en conjunto Muy bien Pues ya estamos de vuelta aquí Y he metido todo en sus cajitas ¿Vale? Vamos a mirar Mira Aquí tenemos la caja grande Que es la... La edición coleccionista ¿Vale? Y aquí dentro A ver si consigo que veáis A ver que no tengo nada de sitio aquí Vale Aquí viene la figura ¿Vale? Entonces se mete aquí la figura Uop Se introduce al fondo A ver si puedo conseguirlo Que no sé si voy a conseguirlo A ver Vale Se introduce ahí ¿Vale? Y luego lo que es el... El juego y todo esto Que es esto Se mete aquí Ahí ¿Veis? ¿No? Vale Se cierra ahora Eso es Se cierra de aquí Y luego se pone la... La cajita de arriba Que es esta de aquí ¿Vale? Lords of Fallen Se mete por arriba Uy Ah vale Es así Vale, vale Y listo Aquí tenemos la caja Hemos hecho un unboxing Al revés Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y ya sabéis que si compartís También agradezco muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! Uy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!